Muy bien, buenas tardes a todos. Comenzamos este webinar ofrecido por fxforaliving y markets.com. Saludos a toda la gente que está en la sala. Julio César Campuzano, desde Arabia Saudí. Alexander, desde Colombia. Muchos abrazos a todos. Un saludo bien fuerte a todos los oyentes. Bueno, vamos a comenzar hoy con un tema muy importante y que es vital en nuestro trading y que nunca debemos abandonar. Posiblemente sea el tema principal, aparte de nuestra cabeza, que es lo realmente importante, en nuestro trading, que es el cálculo de lotes en nuestra gestión monetaria. ¿Qué contratos tenemos que utilizar cuando realizamos trading? Repito de nuevo, puedo enfatizar lo importante que es esto y es muchísimo más importante que dónde entramos y dónde salimos. que sé que es lo que siempre, cuando estáis empezando en vuestro trading, deseáis conocer. ¿Y dónde entro? ¿Dónde salgo? ¿Qué sistema utilizar? Es muchísimo más importante con cuántos contratos entrar en el mercado. Mucho más importante. Y dónde finalizar mi proceso de pérdidas, que dónde entro y dónde salgo, como vamos a ir viendo. Bien, bueno, marques.com ha elegido de nuevo a FX for a Living como mejor plataforma de trading en castellano. Bueno, yo he realizado más de mil webinars hasta la fecha, así que, bueno, pues al principio estáis en buenas manos. Recordad que hemos cambiado la web por completo. Os invito a que echéis un vistazo en FXforaLiving.com. Tenemos una web con todos los avances. Bueno, utilizando un poco las últimas tendencias que se están utilizando en webs como en Apple.com o en Nike, mostrando una web muy dinámica, con muchos gráficos, muchas animaciones, que permiten ver toda la información de una forma mucho más agradable. En concreto, esta es una diapositiva que nos muestra nuestro plan Platinum del curso online, pero tenemos todas las diferentes secciones. Incluida la de nuestra formación personalizada que realizamos en grupos para solo una persona, one to one o para cuatro personas, one to four. Acabo de venir esta misma semana de realizar sesiones de one to four. De hecho, hicimos un webinar desde Madrid, desde la suite del Rise on Blue, donde mostré, además, las operaciones que realizamos, etcétera, etcétera. Si alguien lo quiere ver, está en nuestro blog, ¿vale? En la sección de seguimiento de mercado. Bien, de esta formación presencial, hemos realizado más de 100 ediciones hasta la fecha. Recordad también que la última semana de enero tenemos nuestra Super Trading Week, uno de los eventos más importantes que realizamos a lo largo del año. Y este año va a estar Daniel Lacalle, que, como sabéis, ha sido uno de los pocos españoles que ha dado el salto a la Citi, del mercado financiero, y ha tenido un gran éxito. Él provenía del sector de la energía, autor del libro Nosotros, los mercados. Acaba de publicar otro libro ahora mismo y Edurne Pasaban, que va a estar con nosotros como caso de éxito, una mujer deportista que ha realizado las... Ha sido la primera mujer del planeta en realizar las 14 cumbres mayores de 8.000 que existen en el... en los Himalayas, en el planeta. Va a estar con nosotros como caso de éxito, como superación personal. La Trading Week no solo es un curso de trading, aquí estamos viendo la sección donde realizamos el trading en vivo a las mañanas con las tres pantallas, sino que de las 24 horas que tiene el día, prácticamente 18 o 19 estamos trabajando y haciendo cosas, eventos, trabajando a la tarde lo que es la psicología del trading con talleres, con estas conferencias, aparte del curso ante toda la mañana de trading en vivo que empezamos muy prontito, empezamos desde las 7 menos cuarto de la mañana y estamos a tope sin parar todo el día, vamos a cenar a los mejores sitios de la isla y el último día realizamos una una fiesta, salimos en catamarán, etcétera, etcétera. bien, bueno, recordar que este año realizaremos de nuevo en el 2014 en junio el Forex Day, todavía no tenemos el programa finalizado, estos son los ponentes que estuvieron con nosotros el año pasado y estas son imágenes de lo que fue el Forex Day, tenemos más información próximamente. Bien, bueno, estas son imágenes de algunos de los eventos en los que he participado y colaboraciones en prensa y revistas, es el libro en el que soy entrevistado, Trades de éxito de Ana Oliva, junto con Cárpatos, Josep Codina, Carlos Doblado, Javier O'Fallate. Bien, bueno, vamos ya al tema. ¿Qué tengo que hacer para ganar? Bien, todos vosotros supongo que o conocéis o habréis oído hablar de Warren Buffett, es una de las fortunas del planeta, está en el listado de los primeros puestos de la revista Fortune y, bueno, pues toda una leyenda y toda una vida dedicada a la inversión a través de su fondo, Berkshire Hathaway. ¿Vale? De hecho, el otro día estaba cenando con unos amigos en Madrid y estuvimos hablando de él y estuvimos hablando de un montón de cosas, claro, que ahora, pues, no entran dentro del scope del webinar porque si no, no terminamos nunca, pero la verdad es que es una persona curiosa y entró un poco en relación a lo que hablábamos con él, a lo que hablábamos de él, perdón, en que incluso aunque, aún siendo ya millonario, ha llevado unos hábitos de vida muy austeros, ¿vale? De hecho, hablamos de él también hace poco en qué webinar, a ver los que estáis aquí que sois más veteranos, en qué webinar de los educativos como el de hoy, recordad que tenemos dos tipos de webinar, de seguimiento de mercado y educativos, lo podéis ver en nuestra página web en el programa, qué día tenéis el de seguimiento de mercado y cuál es el educativo, esta mañana hemos tenido el de seguimiento de mercado, en qué otro webinar hace muy poquito estuvimos hablando de este señor, Warren Buffett, ¿cuánto despistado de aquí? Bien, no me puedo creer que toda la gente que está en la sala, Alexander dice, lo siento, es mi primer webinar, no flash, seguimos de resaca, no me puedo creer que toda la gente que hay en el webinar no, estuvo ningún otro, en el webinar que hicimos de, efectivamente, Sergi González, el webinar de jubilación, hablamos de él, en el webinar de cómo llegar millonarios a la jubilación, ¿vale? Y una de las reglas de oro que hablábamos era empezar pronto la juventud y otra y otra que no importaban tanto los ingresos como nuestra capacidad de ahorro, ¿vale? Y poníamos un poco como referencia a, desde luego, no los últimos años, pero sí al inicio de la carrera de Warren Buffett, ¿vale? Pero Warren Buffett también es muy conocido por tener unas reglas de oro. La regla número uno, ¿cuál es? No perder dinero. La regla número dos, ¿cuál es? A ver, en el chat, ¿cuál es la regla número dos? Bien, ¿ya estáis algunos ya contestando bien? Efectivamente, muy bueno, muy bueno, Felipe, Neofla, Rocío, Iván, Giancarlo. La regla número dos es no olvidar nunca la regla número número uno, ¿vale? Que a su vez es nunca perder dinero. ¿Vale? ¿Y cómo se consigue eso? Es muy fácil decir, Bueno, pues vaya, vaya fácil que es decir que es que nunca hay que perder dinero, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? La mayoría de los que estáis aquí os habéis iniciado en el trading para ganar dinero. Bueno, yo os voy a pedir hoy una cosa y es que os relajáis un poco aunque no me hagáis mucho caso y vuestro objetivo en los primeros meses de vuestro trading tiene que ser que os relajéis un poco, que os olvidéis de eso y que os conforméis con no perder dinero. ¿Vale? Es la única manera de como efecto secundario y gestionar bien el riesgo al final terminar ganando dinero. dinero. ¿Vale? Yo sé que puede resultar un mensaje un poco decepcionante que os lo diga una persona que lleva muchos años en esto y lo que esperáis es un secreto magistral para duplicar la cuenta en cuatro días, pero lamentablemente ese secreto no existe y el que vaya buscándolo pues al final dentro de X meses, un año, dos años me dará la razón a lo que yo he dicho en este webinar. ¿Vale? Por lo tanto, una vez que ya somos conscientes que tenemos que ir suaves y que tenemos que ir limitando nuestras pérdidas y nuestro riesgo, vamos a ir viendo cómo lo podemos hacer. Primero, siempre, 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 siempre utilizar Stop Loss en mi operatoria. ¿Vale? Siempre en mayúscula. ¿Vale? Durante todos estos años, ya no como trader porque yo siempre he utilizado stops, pero como instructor he tenido decenas de casos de gente que me ha enseñado operativas o bien porque las hacían ellos mismos o bien porque alguien se la gestionaba sin stops. ¿Vale? Y siempre es algo o siempre enseño en relación a Rob Booker, uno de los instructores de Forex a nivel internacional más conocidos, estadounidense, al cual yo seguí y sigo siguiendo desde hace muchos años, en el cual en una de las conferencias conferencias que nos dio de una forma muy graciosa pero a la vez muy directa nos mostraba los peligros de esperar a que siempre el mercado vuelva. ¿Conocéis el boomerang famoso en Australia? Vale, lanzaba el boomerang, lo cogía con la mano, volví a lanzar el boomerang, esto era un vídeo, esto no era ahí en real porque bueno, seguro que le podía dar alguno en la cabeza, volví a lanzar el boomerang y pum, lo volví a coger, lo volví a lanzar, pum, lo volví a coger, joder, qué fácil es esto, ¿eh? no pongo stop loss, ¿qué más da? Siempre gano y cuando no gano el precio siempre vuelve, esto es fantástico, a la cuarta tira el boomerang y pum, le dan la cabeza, ¿vale? El precio siempre vuelve hasta que un día no vuelve, ¿vale? El precio hace cosas más o menos predecibles hasta que un día hace algo que nadie predecía, por eso en la crisis financiera incluso hasta head funds, de hecho fue uno de los primeros más fuertes en caer, hasta head funds gestionados por premios nobeles de economía quebraron, ¿vale? Por tener unos modelos teóricos de la economía que nunca podían fallar y a toda esta gente ¿no se le ocurrió que un día podía pasarlo inesperado y que es mejor poner un stop loss? ¿vale? Francamente necesario. Luego veremos dónde hay que poner el stop loss. Ya sabemos que es imprescindible y luego vamos a ver dónde lo ponemos, ¿vale? Bien, no perdiendo el control el día que las cosas salen mal, ¿vale? Y aquí podemos poner en relación el black day, ¿qué es el black day? En la sala, ¿qué es el black day? ¿qué es el black day? Alexander dice por lo del boomerang la misma actitud de alguna chica siempre vuelve cuando hay dinero y cuando no hay les pasa lo del boomerang. Bien, bueno, volviendo de nuevo fuera bromas al black day, ¿eh? Como estáis diciendo Paco, Javier, por el nombre, nada bueno, dice Josep. Bueno, el black day es un día en el cual se unen, al igual que en los accidentes aéreos, varios factores de incertidumbre y malestar en nosotros, como son que nos encontramos mal, igual físicamente, suena el teléfono un montón de veces, nos dan una mala noticia, el mercado está mal, tengo un problema técnico, pierdo la conexión a internet, se me unen N factores, X factores, todos a la vez y empiezo a operar en exceso, tengo una pérdida considerable, quizás por algún fallo técnico o mío en la ejecución, quiero recuperar todo de una forma rápida, me obsesiono, no me centro, se me olvida que tengo que tener también un stop loss, aunque sea mental, de pérdidas diarias o semanales porque de nada te sirve poner stop loss si luego metes 16 o 45 operaciones seguidas y todas te salen mal, ¿vale? 45 stop loss seguidos, ¿eh? mandas a ferir puñetas la cuenta enseguida, ¿vale? tienes que tener también unos stop loss de pérdidas mentales con tus objetivos diarios o semanales, de nada te sirve intentar ganar mucho, intentar ganar dinero si en el camino estás destrozando mucho, cuando te vayas a dormir y veas al día siguiente lo que has hecho, dirás, ¿por qué he cometido este error? ¿eh? Ahora tengo que empezar desde menos 40% y a ver cómo lo recupero, ¿vale? Bien, ¿qué es el stop loss? ¿dónde lo pongo? ¿vale? Stop loss lo vamos a poner siempre en zonas de defensa, ¿vale? ¿cuáles son esas zonas de defensa? Bueno, vamos a ir viéndolo con mayor detalle. Regla número uno, siempre poner stop loss regla número dos, ponerlo en el sitio correcto, porque de nada no sirve poner un stop loss si no sabemos ni dónde hay que ponerlo, ¿vale? Bien, vamos a ver que hay varias formas diferentes de poder elegir un stop loss, ¿vale? Las formas más corrientes de hacerlo es poner un stop loss debajo del swing anterior, vamos a poner aquí que el precio estaba en caída, rompe la línea de tendencia, yo decido entrar largos por cualquiera de estas zonas, ¿vale? Y mi stop loss debería estar debajo de este swing, ¿vale? Vamos a suponer que entro largo aquí, después de un nuevo máximo, pues mi stop loss debería estar debajo de este otro swing o pivot, debajo de las zonas de defensa, ¿vale? Podéis aprender también más sobre estas zonas de soporte y resistencia y dónde encontrar estos pivots en nuestra página web de fxforaliving.com en la sección de formación gratuita vídeos, ¿vale? Todos los webinars de formación que estamos realizando hasta la fecha están grabados y los podéis ver en nuestra página web, también los podéis ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Vimeo. Otra forma si estamos haciendo un trade intendencial es poner los stop loss por debajo de las medias, ¿vale? El stop loss va siguiendo la media por debajo hasta que nos saca, ¿vale? Dependiendo qué media estemos utilizando más rápida o más lenta, tenemos ocasiones en las cuales podemos entrar antes en la tendencia pero antes nos sacará o aquí tenemos una media de 25,50 si tuvimos una de 200 que va todavía más suave nos hubiera mantenido incluso por encima de toda esta tendencia cabalgando por la tendencia sin afectarnos este retroceso, ¿vale? Pero sí que es cierto que también hubiéramos entrado bastante más tarde. El caso es que usemos un stop loss parabólico utilizamos un stop loss guiado por medias o utilicemos un stop loss más técnico debajo de los swings cuando estamos alcistas o encima de los swings resistencias cuando estamos cortos cuando estamos bajistas ¿vale? Esos puntos nos marcarán nuestras zonas de defensa. Lo que no quiero nunca es que por favor me pongáis un stop loss numérico. Hay gente que dice no, yo entro y pongo un stop loss de 20 pips ¿Cómo que pones un stop loss de 20 pips? ¿Eso qué es? ¿Dónde lo pones? ¿Por qué? ¿Te crees que el mercado va a estar pendiente de si tú estás poniendo un stop loss de 20 pips? Eso no vale para nada. Está claro que pongamos el stop loss donde lo pongamos no vamos a tener siempre la seguridad de que no va a ser tocado. Si no, siempre ganaríamos. ¿Vale? Pero vamos a tener mayor probabilidad de que no sea tocado por un poquito ¿Vale? Y luego vuelve a subir el precio en la dirección inicial. Aún así nos va a pasar pero en menos ocasiones. ¿Vale? Fijaros aquí como si ponemos el stop loss por debajo de este swing por mucho que el precio haga pullbacks o retrocesos siempre mantiene este swing a salvo. ¿Vale? Y a lo largo de todo este recorrido alcista siguiendo esta tendencia si hubiéramos puesto el stop loss surfeando por debajo de las medias pues hasta que no hay este pullback que ya nos echa hemos podido mantener también la tendencia. Lo mismo que esta de aquí. ¿Vale? Entramos largos y la podemos navegar. Entramos largos en un momento y vamos poniendo el stop loss por debajo de los swings ¿Vale? Fijaros como más o menos quitando el último nos lo respeta bien ¿Vale? Nunca numérico porque nos puede dejar el stop loss en tierra de nadie ¿Qué significa tierra de nadie? Pues en zonas en las cuales por unos pocos pips igual tú hubieras librado porque había una zona técnica de parada fijaros aquí por ejemplo tenemos esta zona técnica con esta zona de swing de pivot de parada que nos da una zona de soporte y fijaros como el precio nunca ha llegado ni siquiera a testear pues yo si pongo un stop loss numérico igual me dice que lo tiene que haber puesto aquí y es una pena se me hubiera ejecutado solo por unos pocos pips ¿Vale? ¿Por qué hablo tanto del stop loss? Porque el stop loss aparte de decirnos donde técnicamente tenemos que poner nuestra zona de pérdidas además hay que calcularla siempre antes de entrar al mercado y ahora vamos a ver por qué siempre antes de entrar al mercado yo siempre antes de entrar al mercado tengo que saber a cuántos pips estoy de mi stop loss ¿Vale? y ahora vamos a ver por qué bueno esto es una ampliación de la imagen anterior con un poco más de detalle ¿Vale? bien una vez que ya sé dónde ponerlo ¿con cuántos contratos entro al mercado? bien esto que vamos a ver ahora es hiper en mayúscula importante y va a marcar una gran diferencia en vuestro trading vais a ver qué concepto tan sencillo es pero a la vez qué potente muchos que estáis aquí lo conocéis otros va a ser la primera vez quizás que lo veáis y os va a sorprender es sencillo pero potente a la vez ¿Vale? bueno ¿con cuántos contratos entro al mercado? vamos a tener como referencia el número de pips de ese stop loss ¿Vale? vamos a tener como referencia el capital del cual disponemos en nuestra cuenta del broker que al fin y al cabo son las garantías que a nosotros nos permiten luego introducir una operación u otra considerar el tanto por ciento que estamos dispuestos a arriesgar en cada operación y al final nos dará el número de contratos según la fórmula siguiente que vamos a ver a continuación bien vamos por partes primero porcentaje que estamos dispuestos a arriesgar en cada operación ¿Qué valores os parecen correctos? a ver en el chat yo ya estoy poniendo unos datos pero vosotros ¿qué datos estáis utilizando o qué datos pensáis que son factibles utilizar de tanto por ciento de riesgo por operación? ¿bien? ¿vale? estáis contestando todos bastante bien todos 1% como mucho el 1 2% 2% como máximo ¿vale? uno acaba de decir Julio César 50 minilotes eso no es correcto luego vamos a ver por qué ¿vale? 0,75% ¿vale? 1% habéis dicho más de 20 personas 3% máximo 5 por operación 50% dice Javier Álvarez pero con una sonrisa después 0,5 y 1 casi nunca más el 2 entre el 1 y el 2 en mi caso tengo una cuenta de 50.000 a riesgo 100 incluso menos del 1% a los inicios mejor el 1 el 1 máximo 2 1,10 0,75 a ver todos los que hayáis dicho cantidades todavía siguen entrando ¿por qué entre 1 y 2? muy buena pregunta ahora vamos a ver por qué el 1% como máximo máximo 3% vale de hecho está muy bien preguntado el que ha dicho por qué entre 1 y un 2 de hecho la respuesta incluso la habéis dicho mejor algunos de vosotros y es un 2% máximo para que os hagáis una idea los fondos de inversión por cada operación que entran no arriesgan más del 0,1 por ciento por operación y ya es mucho jugarse el 0,1 por ciento de un fondo de 40.000 millones en una sola operación es mucho vale un poco pongo ese dato de ejemplo de fondo para que todos estos que han puesto un 10% o un 50% o no sé cuánto eh piensen un poco que su cantidad que han dicho es hasta 100 veces mayor o 500 eh que los fondos de inversión por supuesto que un fondo de inversión su normalmente un head fund normalmente porque hay diferentes políticas de riesgo dentro de ese banco de inversión eh suele ser normalmente porque ahí puede haber como comento diferentes políticas dentro de mismo de la misma empresa incluso del mismo gestor con diferentes productos para tener más o menos riesgo pero la mayoría de ellos son conservar el capital eh lo que hemos visto antes de estas reglas de oro como el fondo de Hathaway vale de Warren Buffett valores que excedan el 2% nos van a dificultar ganar dinero y ahora me dirás me diréis alguno no 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 David estás muy equivocado cuanto más arregles por operación más vas a ganar eso es cierto si supiéramos que siempre vamos a ganar pero como de vez en cuando vamos a perder y las ganancias y las pérdidas no vienen a la vez es decir no viene una ganancia una pérdida una ganancia una pérdida una ganancia una pérdida una ganancia una pérdida sino que a veces vienen así pero otras veces vienen una ganancia una ganancia una ganancia una ganancia una pérdida y a veces vienen que es lo que igual más nos suena a todos Una pérdida, una pérdida, una pérdida, una pérdida Una ganancia, una pérdida, una pérdida, una pérdida ¿Vale? A esto se le denomina drawdown o máxima serie de pérdidas Siempre es mayor por experiencia de lo que hemos calculado Incluso si hemos hecho un backtesting de más de 50.000 barras El peor de los escenarios posibles Siempre está por llegar ¿Vale? Con lo cual Voy a poner en relación El otro día lo comenté en un webinar también Es uno que además no hemos hecho todavía Y entra dentro de la serie de cuando estuve Creo que fue hace ya dos Bueno, va a ser este junio, hará dos años Hace poco he estado en el Money Show de Londres Pero esto es en relación al evento de trading de la revista CTIM Que se realiza a los meses de junio en Londres Bien Bueno, pues aquí estaba Boris Schlossberg dando una conferencia En la cual nos contaba Muchos de vosotros habéis escuchado esto hace dos semanas Porque lo dije hace un par de semanas ¿Vale? Y cuando hablábamos del apalancamiento ¿Os acordáis del apalancamiento? Esto viene un poco en relación al apalancamiento Y cuando en un momento dado Él nos comentaba Bueno, de las 1.000 personas que estamos aquí hoy en la sala Si el broker nos dejara a todos apalancarnos 100 a 1 o 200 a 1 Y nos ponemos todos a hacer trading ¿Vale? Con ese nivel de apalancamiento Y estamos una hora haciendo trading La hora que va a durar mi conferencia Al final de esa hora El 95% de la gente habrá perdido absolutamente toda su cuenta Y habrá unos pocos Que habrán ganado prácticamente el dinero de todos los demás Y tendrán unas rentabilidades de hasta 3 cifras ¿Vale? La probabilidad de que consigamos esto último Pues estamos viendo que es del solo el 5% Por el camino os puedo decir Que la única manera de ganar dinero Es no arriesgar en exceso Porque las recuperaciones Son inversamente proporcionales A las pérdidas De tal manera voy a decir solo 3 o 4 números Que son un muy buen ejemplo De que si yo pierdo un 10% La recuperación es prácticamente la misma Un 10,7 No sé si llega ni al 11 Prácticamente el esfuerzo que tengo que hacer es el mismo Si mi pérdida supera el 20% Empezamos a tener ya complicaciones La recuperación ya es de un 23, 24 Empieza la dificultad Cada vez hay más diferencia Entre lo que he perdido Y lo que tendría que recuperar Para quedarme a 0 Todos sabéis Que si mis pérdidas Superan el 50% La recuperación que necesito Es de un 100% Tengo que duplicar lo que tengo Solamente para No para ganar Solamente para quedarme igual Que cuando empecé Fijaros el esfuerzo que es ¿Vale? No tengo que ganar un 50% No Tengo que ganar el doble Todo Y así Cada vez vamos a peor ¿Vale? Con lo cual Si Yo arriesgo un 10% Por operación Y tengo 5 pérdidas seguidas Lo cual es fácil Por mucho backtesting Que haya hecho De que solamente he perdido 3 veces como máximo Si tu backtesting Te ha hecho que has perdido Solo 3 veces como máximo Estate preparado para perder 5 Si no has hecho backtesting Ya ni te cuento Lo que te puede pasar ¿Vale? Si pierdes esas 5 Que es un 50% Estás jugando A un juego En el cual La estadística va En contra Tuya Por lo tanto Cuanto más apretemos El acelerador Más va a ir En contra Tuya Podemos decir Un poco Por referencia Que pérdidas Superiores al 20% Empiezan a dificultar Y mucho Nuestro Trading ¿Vale? Por lo tanto Una persona Que Está arriesgando Un 1% Por operación Y pierde 15 veces seguidas Podrá Subsistir Perfectamente Si su sistema Es bueno Aunque haya perdido Esas 15 veces seguidas Porque todavía Tiene esperanzas Matemáticas Su recuperación Sea solo de un 16 Un 17% Lo lleva bien Pero una persona Que haya Que esté apostando Por operación En vez de un 1% Por ejemplo Un 7% Y pierda 15 veces seguidas Su Serie de pérdidas Va a superar El 70% Y con una serie De pérdidas El 70% Prácticamente Podemos dejar La cuenta Kao Muy difícilmente Recuperable Vale Bien Bueno Hay un montón De feedback Luego Hablo de lo De lo vuestro Vale Efectivamente Fernando Ferrandiz Alumno Y seguidor De De los webinars De Fix for a Living Muchos fondos de inversión Arreglan Mucho más Que un 0,1 Bueno Dependiendo Dependiendo En qué sector Estén Vale Y dependiendo De Cuál sea su estilo Te puedo asegurar Que si es intradía Nunca van a arriesgar Más de esa cantidad Ahora Si solo hacen 10 apuestas Al año Pues por supuesto Tienen que Invertir más Porque si Hacen 10 apuestas Por fundamentales Al año En varios sectores Estratégicos Por supuesto Que tienen que Arriesgar más Porque si no 0,1 Arriesgando un 0,1 Igual para intentar Ganar un 0,3 Un 0,4 Les da que Como mucho Ganarían un 3% Ese año Igual La política Del fondo Es intentar Ganar más Vale Bien Luego volvemos A vuestro feedback Porque hay un montón De preguntas Pero Si no No avanza Bien Por tanto En la fórmula Ese valor En dólares Que hemos comentado Disculpad un segundito Vamos a verlo Desde el principio Bien Ese valor En dólares Que corresponde A lo que estamos Dispuestos a arriesgar En cada operación Que es el Dinero que tenemos En la cuenta Por ese tanto por ciento Arriesgar por operación Vale Lo podemos poner aquí Lo dividiremos Esa cantidad Que nos sale Arriesgar por operación Vamos a poner 100 dólares Lo Dividimos Por el número De pips De nuestra distancia Stop loss Vale Y Lo multiplicamos Por diez El diez Es más que nada El pivalue El factor pivalue Para pares Como el euro dólar Libra dólar La mayoría De los pares Contra el dólar Estadounidense Vamos a poner El proceso Con un ejemplo Calculamos el porcentaje El capital arriesgar En este caso El uno por ciento De quince mil Son ciento cincuenta Calculamos El número de pips De la distancia Al stop loss Vale En este caso Por ejemplo Son cincuenta pips Vale Y ahora vamos a dividir El capital arriesgar En dólares Que son esos ciento cincuenta Vale Entre El stop loss En pips Por lo tanto Tenemos los cincuenta dólares Dividido Entre los cincuenta Pips De distancia Al stop loss Nos da Tres Que lo multiplicamos Por diez Por ese pivalue Vale Y tenemos el tamaño Del contrato En cash En nuestro caso Tres por diez Es igual Treinta Cash Vale Que en metatrader Corresponde a Cero coma tres Vale Cien cash Metatrader Hace la relación De un contrato Estándar Es igual a uno Por tanto Treinta cash Nos da Cero coma tres Vale Eso es lo que Nosotros tendríamos Que poner En el disparador Cuando vamos a entrar Para que Cuando Si tengo mala suerte Y Mi stop loss Es de cincuenta pips Y se ejecuta el stop loss Pues solo pierda Un uno por ciento Que son ciento cincuenta Dólares Vale Tengo que ser muy preciso Con esto Vale Y no decir Hoy entro con un uno por ciento Mañana entro con un dos Hoy entro con cincuenta cash Mañana entro con diez cash Hoy entro con cero coma uno Mañana entro con uno No Tenemos que utilizar siempre La misma metodología Si no lo que va a pasar Es que viene Murphy Y cuando ganas Ganas con cero coma cero uno Vale Y cuando pierdes Pierdes con uno Vale Lo que significa eso Que cuando pierdes Pierdes cien veces más De lo que ganas Y no te va a valer Entonces Tener un índice de acierto Mejor Superior O una ventaja Estadística En tu sistema Porque al final Si no tienes ningún orden En los contratos Que tú estás utilizando Y cuando Pierdes Tienes La mala suerte De tener mayores contratos Al final No te va a valer de nada Que en tu buena serie Estés ganando Con contratos más pequeños Vale Bien Bueno Esto sería Un ejemplo De las entradas Vale Ya lo hemos visto antes Bien Ventajas de esta fórmula Nos ayuda a mantener El control de nuestro capital Vale Ya que A medida que Vamos perdiendo La cantidad A arriesgar Es menor Mismo porcentaje Pero menor capital ¿Qué significa esto? Pues que Además de que Si controlamos Por ejemplo Perder solo el 1% Esa cantidad Además A arriesgar Cada vez es menor ¿Por qué? Pues porque como Nuestro base de capital Cada vez es menor Si estamos calculando El 1% De una cantidad Que cada vez es menor Pues ese 1% También será menor Con lo cual Cada vez Arriesgamos menos cantidad Con lo cual Suavizamos De tal manera que Podemos tolerar Más de 20 Pérdidas Para llegar A un menos 20% Porque hemos ido Suavizando La caída De el importe Que arriesgamos Por operación Tendría que hacer El cálculo Ahora en un Excel Pero pues te daría Pues unas 25 veces O 26 veces Las veces que puedes perder Y no solo 20 ¿Vale? Con lo cual Vamos poniendo Las estadísticas También a nuestro favor Por lo tanto Nuestra máxima serie De pérdidas Como pongo aquí Nuestro drawdown Se va suavizando ¿Vale? Por lo tanto El mensaje Más importante Que os puedo dar hoy Es que no es darle El botón ¡Pah! Comprar o vender Y luego ya veré A ver Qué hago Y dónde pongo El stop loss Sino todo lo contrario Primero Debemos de calcular Cuál va a ser Nuestra distancia En pips Al stop loss Y a partir de ahí Calcularé Cuál van a ser Nuestros Contratos ¿Vale? Nunca al revés Por favor Nuestra exposición Al mercado Como he comentado Anteriormente Siempre tiene que ser La misma En tantos Por ciento No puedo estar hoy Arriesgando el 1% Mañana el 0,1 Paso mañana el 10 ¿Vale? Porque no voy a tener Una uniformidad En la aplicación De mi estrategia De mi sistema Te puede salir bien Y justo Las veces que ganas Pues son justo Cuando encima Has metido más contratos Pero te puedo asegurar Que a la larga Va a ir en contra tuyo Por ello Según nuestra distancia Stop loss Tendremos una mayor O menor cantidad De lotes En nuestra posición Cuando hay gente Que me dice No, no, no Yo es que yo no puedo Hacer Un trading A largo plazo O incluso Swing trading En gráficos De 60 minutos Porque mi instancia Stop loss Es muy grande Uf ¿Cómo voy a arriesgar 100 pips O 200? Falso ¿Por qué? Pues porque tu hoja Excel Te dirá Al poner la fórmula Cuáles son los contratos Que tienes que utilizar Y vas a tener La misma exposición Que si entraras En intradía Eso sí Con menos contratos ¿Vale? ¿Vale? Cuando tengamos este vídeo Grabado y editado Lo subiremos también A nuestra página web A fx4alien.com ¿Vale? Y en la sección De formación gratuita Vídeos En la entrada Donde está puesto el vídeo Pondremos también La hoja Excel Que os permite Os la podéis descargar Que os permite Calcular el número De lotes Por operación ¿Vale? Los vídeos también De formación Los van a poner En una sección De markets.com Todavía No sé si están disponibles Y no sé exactamente En cuáles ¿Vale? Bien, bueno Pues esto es el webinar De hoy Vamos a echar un vistazo Voy a dejar puesta La fórmula O el proceso ¿Vale? Y Que quizás sea Lo más importante Y vamos a ver Cuáles son vuestras Preguntas Felipe dice Depende de tu nivel También Y de todo un poco Sí y no Felipe A ver Sí que es cierto Sí que es cierto Que al principio Deberíamos De utilizar Un porcentaje Menor Incluso ¿Vale? Y a medida que somos buenos Ir aumentándole un poco Pero cuidado Siempre con mucho cuidado ¿Vale? Normalmente te voy a decir Lo que sucede Lo que sucede normalmente es Empezamos sin saber Pum, pum, pum Y o viendo un webinar Como el de hoy O la propia castaña O tu propia experiencia Te dice Ostras Esto hay que bajar De lotes ¿Vale? Bajas Empiezas a tener Un trading mejor Pasan los meses ¿Vale? Y Pues bueno Dices Ostras Pues mira Ya parece que voy bien Que le he cogido Un poco el truquillo A esto Venga aumento De los contratos Igual te empieza a ir bien Con una relación Más o menos Arriesgando por ejemplo Un 1% ¿Vale? Guay Y llega un día Que dices Mira macho Pero si estoy ganando Todos los días ¿Vale? Voy a arriesgar Un 7% por operación Que lo puedo hacer bien Seguro ¿Vale? Entonces Llega el mercado Y te dice Pues mira No lo estabas haciendo tan bien De vez en cuando Tengo razón yo ¿Vale? Y Te deja en su sitio De nuevo Y vuelves a bajar Los contratos A un tamaño O intermedio O incluso Menor que el inicia ¿Vale? Ese suele ser el proceso Que puñetazo en la nariz Siempre te lo da el mercado Antes o después ¿Vale? Y Normalmente La gente que conozco Y También bajo mi propia experiencia ¿Vale? Lo que arriesgamos por operación Siempre son Cantidades pequeñas Y Preferimos tener La conservación del capital Al año tras año A Arriesgarnos A aventuras Que pueden ser un poco Peligrosas ¿Vale? Y de vez en cuando Gestionando bien el riesgo Vienen años Pero no lo estás buscando tú Si no Te encuentra En los cuales O bien has tenido Una mayor tasa De índice de acierto Porque el mercado Ha estado bien Con tu sistema O bien que Dejando correr Las posiciones ¿Eh? Con un tendencial Te ha venido Un año bueno Con tendencia Y te da El regalo De tener Pues un rendimiento Superior al que tú Estabas buscando ¿Vale? Pero Los años Te hace ser Más Conservador Por tanto Quizás un poco Lo contrario A lo que Pensarías Que Hacemos Los que Llevamos años En esto Juana Costa Dice ¿Dónde está el chat Que usan todos? Con este software De GoToWebinar No tenemos Chat Lo veo yo Y lo voy Narrando Según Voy viendo Todas vuestras preguntas De todas maneras Siempre podéis participar Escribiendo Bueno Ya veo que lo has hecho ¿Vale? En el chat Juan Ramón González Con 13 veces consecutivas De pérdidas al 5% Dejaría mi cuenta A la mitad Dice Boris Slosberg Que la vida No es como Una película porno Caemos en el falso sueño De ganar millones De la nada Julio César Dice ¿Es diferente un fondo A un trader regular Como nosotros? Esto para Fernando Por supuesto No es lo mismo La gestión de capital Ni los objetivos Que tiene un fondo De inversión Con muchos millones Que nuestro trading Normalmente nosotros Vamos a intentar Tener mayores rentabilidades Que nos puede proporcionar Un fondo O un hedge fund ¿Vale? Pero cuidado Si luego ves las estadísticas Y ves Que muchos de ellos Tienen dificultades Al final de año De tener más de un 10% Es que igual No es tan fácil Tener más de un 10% De rentabilidad En ese año ¿Eh? No son tan tontos Los que están trabajando ahí No son tan tontos ¿Vale? Si tengo Alexander Si tengo una cuenta De 1000 euros Y arriesgo un 1% Que serían 10 euros Entonces mi operación Iría Así 0,05 lotes A un stop Los 20 pips Serían 10 euros ¿Sería correcto? ¡Buf! A ver Pues tendría que mirarlo ahora A ver Lo dejamos luego Para el final Si no te importa ¿Vale? ¿Cuál es el criterio Para mover el stop? Iván Bueno, a medida que el precio Va a tu favor ¿Vale? A medida que el precio Va a tu favor Vas teniendo Y vas superando Nuevos máximos Vamos a verlo Por ejemplo aquí En este gráfico A medida que el precio Va a tu favor Y vas superando Nuevos máximos Pues tú puedes coger Y ir moviendo el stop loss ¿Eh? Hacia el swing anterior Por ejemplo aquí En tanto en cuanto el precio Tú estás con ese stop loss aquí ¿Vale? Y en tanto en cuanto el precio Hace un nuevo máximo aquí Pues tú podrías coger Perdón, me he equivocado Tu stop loss inicialmente Está aquí ¿Vale? Empieza a moverse Y encuentro un nuevo máximo Y dices Oye, pues mira Aquí hay otro swing Que me puede defender bien Y el mío está ya bastante lejos Pues lo muevo aquí ¿Vale? Si además se hace un nuevo máximo Pues lo puedes mover hasta aquí ¿Vale? Date cuenta que este stop loss Ya está en beneficios Porque tu entrada ha sido por aquí Podrías decidir Cerrar Si tienes una zona también Ya de beneficios calculada O si no Pues luego En la caída Aquí ya se te hubiera ejecutado Este stop loss ¿Vale? Pero Has hecho una especie Como de trading stop Pero manual Cuidado Hay mucha gente Que me pregunta ¿Cómo se hace el trading stop y tal? No lo uséis nunca No uséis el trading stop El trading stop Que te puede proporcionar Por ejemplo MetaTrader Te deja el stop loss numérico En tierra de nadie ¿Vale? Sin embargo Tú Con tu precisión de trader Puedes Ponerlo en un sitio mejor ¿Vale? Julio César ¿Cómo hacer en un movimiento fuerte Después de un dato preliminar Cuando la tendencia se ve Buena y va en un momento rápido? Pues mira Julio César En muchos webinars De seguimiento de mercado Estamos precisamente viendo Lo que tú estás preguntando ¿Vale? Normalmente son más a las mañanas Que coincidimos en directo Con los datos europeos Sobre todo con los de UK ¿Vale? Y vemos que diferentes posibilidades Tenemos Solamente comentarte una cosa El news trading es muy difícil ¿Vale? Yo estuve un año centrado Casi exclusivamente en news trading Y es muy difícil Es complicado Hay veces que vas a ver Que es súper gratificante Y se te mueve 100 pips En tu dirección Lo bueno que además encima Es un horario de trabajo súper bueno Porque en vez de estar ahí Todo el día colgado de las pantallas Justo Es el día Y a la hora que tú sabes Que hay La noticia Con lo cual te puedes organizar Mucho mejor el resto del día libre Podríamos decir Sin ningún tipo de dudas Que el news trader Es el que mejor vida puede tener La mejor calidad de vida De Todos Los diferentes tipos de trading ¿Vale? Pero El lado malo es que No es tan predecible Saber cuál va a ser el movimiento Después del lanzamiento De una noticia ¿Vale? Lo tendré en cuenta desde ya David Dice Felipe Ponemos el stop loss Un par de pips Por debajo de la zona posible de rebote Por si tocas el swing Sí, sí, sí Siempre hay que dejarlo Bueno, perdonad Se me ha ido a comentarlo Siempre hay que dejarlo No exactamente Por ejemplo El stop loss No hay que dejarlo exactamente aquí ¿Vale? Hay que dejarlo siempre Por lo menos un par de pips Por debajo En gráficos de un minuto Podéis dejarlo Con 0,5 pips Es suficiente En gráficos de 5 minutos Ya tenéis que empezar a dejar Pues un par de pips En gráficos de 60 minutos Pues igual hasta 10 pips ¿Vale? O 5 mínimo Por debajo de Ese Swing Julio César Pregunta ¿Qué es news trader? A ver El news trading Es Una forma de trading Que se realiza solo en las news En las noticias En los datos macroeconómicos Que salen ¿Eh? Y que puedes ver En En el calendario macro Pues todos los días ¿Vale? Inflación Empleo Etcétera, etcétera Bancos centrales Etcétera, etcétera Muy bien Bueno, pues recordar Vamos a ir finalizando Recordar que Tenemos Bueno, que tendremos Dentro de poco Yo creo que igual Incluso hasta mañana Si hay un poquito de suerte ¿Eh? La hoja Excel Con los cálculos De los contratos Que podemos Utilizar ¿Vale? Y así Alexander Tú que has hecho esa pregunta Lo podrás mirar Exactamente Tú mismo En la hoja Excel Es una hoja Excel Para mis alumnos Tengo una Mucho más compleja ¿Eh? Con muchos más libros Muchos más escenarios Que además te permite también Tener luego unos gráficos Por operaciones Todo un histórico De importación de datos Pero de forma gratuita Siempre ofrezco esta Que es más que suficiente Para por lo menos Darte los contratos Que tienes que utilizar Y no más A la hora de realizar Tu gestión monetaria Teniendo en cuenta El capital del que dispones El tanto que vas a Arriesgar por operación Y Muy importante La distancia En pips A tu Stop loss ¿Vale? Muy bien Pues con esto Finalizamos Recordar Me está preguntando Alexander ¿Cuál es el próximo webinar? ¿Y cómo obtengo la hoja? ¿Vale? El próximo webinar Se realiza mañana Lo tenéis No tenéis más que entrar A fxforalien.com Y Vais a la sección De Formación Webinars Gratuitos Vamos a echar un vistazo Y así os pongo todo Vale Tenemos Bueno Primero vamos al calendario Calendario de webinars O registro de webinars Información detallada Aquí tenemos la tabla Con los horarios ¿Vale? Estos horarios son De Madrid Horario de España Peninsular ¿Vale? Donde vemos Que tenemos dos convocatorios Al día Exceptuando el jueves Que solo tenemos una Y son a las 10 de la mañana Madrid O a las 5 de la tarde Que es el que estáis viendo ahora Madrid ¿Vale? Por tanto Todos estos son los webinars Que podéis Ver Pregunta número 1 Pregunta número 2 Que como tengo la hoja Si os vais a Formación Vídeos Formación gratuita O nuevo Formación gratuita Vídeos ¿Vale? Os sale la zona Paso el enlace Por el chat Si me deja Ahora cuando tengo El sistema De multipantalla Con el Con el Powerpoint A veces No sé por qué No me deja Bien No sé si estáis viendo El enlace Porque no me lo deja Meter Ahora Espera No me estaba dejando En la zona de siempre Ahora sí ¿Vale? Podéis luego ordenarlo Por diferentes Secciones En este caso Sería la de curso online Y dentro del curso online Veréis que Esperamos que mañana Si no dentro de un par de días Estará Este webinar grabado Estará el primer lugar El que pondrá Con cuantos contratos Entro al mercado O algo así ¿Vale? Y si entráis en el webinar En la grabación Perdón Pues Abajo en texto Estará el enlace De libre descarga ¿Vale? Muy bien Pues con esto Finalizamos Un abrazo a todos Y nos vemos Recordad que esta semana Tenemos webinars Con normalidad ¿Vale? Un abrazo a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!